Muy buenos días amigos de Amanecer Campirano, gracias por estar con nosotros productoras y productores rurales en la República Mexicana, les apreciamos muchísimo su compañía y esperemos que este programa sea de su agrado. Ustedes saben que nos interesa tocar temas relacionados con la producción agrícola y también con la transformación de los alimentos y bueno pues yo creo que este es uno de los casos especiales, me refiero al café. Usted sabe este cultivo milenario, originario unos dicen que de África, otros que del cercano oriente, en fin, eso ya lo dilucidará la ciencia. Lo que es un hecho es que el café es un tema que apasiona muchos en época de calor, en época de frío, para muchos no hay nada más delicioso que un café en la forma que uno lo prefiera precisamente para iniciar el día. Bueno, vamos a hablar de café, está con nosotros David Valbuena Coapio, él es barista del Café Conciencia, ubicado en la bella ciudad de Cholula, en la zona metropolitana de Puebla de Los Ángeles, esa maravillosa ciudad del centro oriente de nuestra República Mexicana. Vamos a hablar del campeonato de baristas ahí en Puebla. David Coapio, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Perdón, David Valbuena Coapio. Muchas gracias, buenos días, gracias por la invitación. Pues sí, tenemos esta serie de eventos en Expo Café Orgullo Puebla, que se llevará a cabo del 3 al 16 de junio, y pues dentro de este marco está el campeonato de baristas Puebla. Expo Café Orgullo Puebla. Orgullo Puebla. ¿Cuál es el propósito de esta exposición? Pues la primera sede fue algo aventurado, el objetivo siempre ha sido el mismo, mejorar la calidad del café poblano, eso siempre ha sido un hecho, pero en el transcurso del primer evento nos dimos cuenta que faltaban no solamente conferencias, expositores, productores que nos contaran su éxito, sino pues también involucrar toda la cadena, ¿no? Toda la cadena pues está inicialmente el productor, que es el más importante, los tostadores, beneficiadores y baristas, ¿no? Y ya así como última cerecita del pastel, pues el consumidor final, que realmente es el que tiene la última decisión del producto. Entonces, en estas exposiciones relacionadas con el café, se abarca toda la cadena productiva para que el consumidor sepa cuál es el origen de esta bebida, cómo se lleva a cabo el proceso de transformación, que existen varios y ya nos hablarás de ellos, y por último, a la hora que deguste su café, lo haga con ciencia. Sí, de una manera con conciencia y de manera directa con el productor, porque también cabe recalcar que también los productores que están dentro de la expo, hablando un poquito del evento de la expo, ya son productores que cuentan con una marca, muchos ya tienen registro de marca, muchos están en ese proceso de ya mejorar su empaque, muchos también ya están en el proceso de ya integrarse de manera formal, pero son los productores de café, no es como un emprendedor que está buscando llegar a ese punto, porque le gusta, porque le gusta explorar, etcétera. Aquí algo interesante que es eso, que todos los productores ofertan de manera directa su café y algunos otros subproductos, como puede ser la miel, otros ofrecen pimienta, canela, pero el objetivo central es el café. Y ya de ahí, pues ya nos vamos con los competidores, los competidores de baristas, pues ya son los que adquieren el producto y llegan a tener también ese acercamiento, no solamente en el escenario, sino ya para llevárselo a sus cafeterías, negocios, restaurantes. Ahora, esta expo relacionada con el café en el Estado de Puebla, ¿en dónde se está llevando a cabo? Y reiteranos las fechas, David, por favor. Se está llevando en el Centro de Convenciones Puebla del 3 al 16 de junio, ya prácticamente faltan nueve días, ya los estamos esperando con gusto. El horario va a ser de las 10 de la mañana, 8 de la noche, es un horario bastante amplio. No solamente está dirigido para profesionales de café, están para aquel consumidor que quiere migrar ya al soluble, a un cafecito de grano, que va adquiriendo un poquito más de conocimiento, para restauranteros, hoteleros, para toda la familia, porque también hay otros eventos. En otras sedes hemos tenido lotería del café, para que, no es una lotería tradicional como la escalera, el jarrito. Aquí ya se mencionan la morteadora, que es un accesorio para la transformación del café, el tostador, para que también, de una manera más interactiva, vayan conociendo los equipos. Tenemos la carrera del costal y hay diferentes eventos donde, pues, no solamente es café, es eso, también familiar para involucrarnos en este segmento. Claro, qué interesante. Qué interesante. Y los expositores son originarios nada más del estado de Puebla o participan otros estados cercanos, Veracruz concretamente, Oaxaca, que son limítrofes con Puebla y que también se caracterizan por tener producciones importantes de café. Aquí realmente el objetivo central es la cafeticultura poblana, ya que, pues, también en el marco de la expo es proveniente de la Secretaría de Desarrollo Rural. Es un proyecto que tienen, así se llama tal cual, rescatando la cafeticultura poblana, porque si vamos un poquito a lo que fue de unos años atrás, Puebla está todavía muy lejano, aunque es grande y tal vez la producción, pues, sumaba, pero porque el territorio es extenso. La realidad es que ahora, pues, somos el número uno en rendimiento en cereza y ya vamos recuperando terreno, ¿no? Estamos entre el tercer y cuarto productor a nivel nacional que puede ofrecer un buen volumen. Cuando activamente íbamos un poquito, ya para atrás. ¿Cuánto tiempo tiene la tradición de producción de café en Puebla, David? Pues, en general, pues, no hay un dato histórico, ¿no? Como tal, pues, todos son leyendas, todos son cuentos. De ahí, pues, por eso la más conocida puede ser un poquito toda la parte de la Sierra Nororiental. ¿Y el trofe con Veracruz? Sí, tenemos la ventaja de que casi todo Puebla, las zonas productoras de café, pues, tienen frontera con Veracruz. También por eso es que el café es muy parecido en algunas situaciones, tanto de cultivo como de perfil sensorial. Pero, pues, sí, la más, de la que yo he escuchado más, los principios de la producción, pues, es toda la Sierra Nororiental. ¿Y no hay una fecha específica en donde despega el café o sí la hay? Pues... ¿Estamos hablando de los 60, los 70 de este siglo o...? No, pues, hay que también entender un poquito porque el café mexicano o el productor mexicano no tiene una extensión territorial de producción, que hablemos ya realmente por lo menos de 5 hectáreas. El productor promedio tiene media hectárea, una hectárea. Y, pues, ya cuando hablamos de un productor mediano, ya tiene 5 hectáreas y ya un productor grande, pues, ya llega hasta la 100, aunque no todas son productivas porque, pues, se necesitan otras cosas para cultivar el café, para que vaya relacionado. Pero, pues, esa es la Revolución Mexicana, ¿no? Desde la Revolución Mexicana empieza toda esta parte del conflicto. Un siglo, digamos. ¿Por qué? Porque es muy parecido con la historia del vino, ¿no?, en México, ¿no?, más que nada en Puebla, porque, pues, los franciscanos, pues, decían, pues, hay que hacer la Eucaristía, ¿no? Entonces, donde agarraba la uva, pues, no había, ¿no?, había que agarrarla del otro lado del continente y, pues, dije, pues, la hacemos acá, ¿no? Digamos que el tema del café no es igual, la situación fue muy parecida y en algún momento la repartición de tierras, pues, también, pues, muchos por eso se quedaron con media hectárea o una hectárea, porque no fue un cultivo nativo, es un cultivo, ¿cómo se llama?, este, inducido y, pues, ya lo empezamos a producir para abastecer la demanda de los españoles, ¿no? No realmente fue como algo de nuestra cultura y, poco a poco, pues, sí la hemos vuelto nuestras, ¿no? En algún momento tuvimos denominaciones de origen, ahora se está tratando de retomar las variedades, cultivar ya con calidad lo que son los cafés de especialidad. Entonces, David, ¿hay algo que caracterice al café poblano que lo haga diferente al café chapaneco, al veracruzano, al oaxaqueño, incluso hidalguense o de otras entidades? Sí, tenemos muchas cosas que nos pueden llegar a diferenciar. En este momento, número uno, porque Puebla se ha atrevido a hacer muchos procesos o se le llaman procesos de fermentación, ya sean tradicionales como cafés lavados, naturales y los experimentales, ¿no? Ya mucha gente está empezando a, como el nombre lo dice, a experimentar. El problema de estos experimentales es que pudiese ser que si no se hace una receta de manera correcta y anotada, repetirla puede ser un problema, ¿no? Pero es una, yo creo que una de las principales diferencias es que el productor poblano ofrece ya una gran oferta de producto final, ya para tostadores o baristas. Y, pues, la ventaja que tenemos del clima, ¿no? Si nos vamos a la parte de la Sierra Negra, pues, colindamos con la Mazateca de Oaxaca y Zongolica, Veracruz, ¿no? Entonces, en temas de altura y clima, pues, tenemos las semejanzas. Si nos vamos a la parte de la Sierra Nororiental, tenemos, ah, bueno, antes de alejarme, la Sierra Negra también se produce en cafés robustas, que también es otra especie de café, de las más conocidas a la viga y robusta, que no todos los estados tienen la ventaja o la peculiaridad de producir robustas. Para muchos es como un tema controversial la producción del robusta, pero sí podemos decir que es una diferencia en Puebla. En la Sierra Noriental tenemos cafés de zonas bajas, donde debido a la baja altura se hacen más experimentos al momento de fermentar. Entonces, eso también nos da una gama diferente de sabores que va a la calidad. Yo creo que la altura, producir cafés de baja altura, de buena calidad, también es otra característica. El café poblano, y déjame tratar de plantear bien correctamente la pregunta, ¿es más propicio para qué tipo de beneficio? ¿Beneficio húmedo, beneficio seco? ¿Cuál es la transformación principal que se le da al café poblano, David? Sí, pues es que es muy variada. Si nos fuéramos un poquito al tema de la historia, pues los cafés naturales siempre fue el primer proceso de fermentación, luego los cafés lavados, luego nos vamos a otras categorías que son los cafés honey, que ya entran yellow honey, red honey, black honey. Honey de miel. Ajá, hace referencia que cuando se le quita la piel, tiene algo que se llama musílago, que es la parte más dulce o espesa, no tiene nada que ver que el resultado final va a ser más dulce, no es como hacer esa referencia. Hay que retirar el musílago, de hecho, ¿no? Hay que retirar el musílago. Para dejar la semilla limpia. Pero parte de lo interesante es que los experimentales juegan con la cantidad de musílago que se le va a dejar a la semilla. Más tiempo o menos tiempo, para que esa fermentación añada su sabor. Sí, de algo no tradicional. Entonces, respondiendo a tu pregunta, pues Puebla ahorita te ofrece de todo, cafés lavados, naturales, honey, maceraciones carbónicas, experimentales. Entonces, es un plus que tiene el productor poblano, con la ventaja territorial que tiene, ¿no? En clima y alturas. Y estos productores experimentales, por el momento únicamente los encontramos en Puebla, o también hay gente que está experimentando en Veracruz, en Hidalgo, en Oaxaca, en todos lados. Realmente creo que toda esta onda del café va trayendo gente, porque es muy variado. Y, no sé, puede haber pasado que alguien de Veracruz haya venido a Puebla, conoce un productor, curiosamente los dos son productores, intercambian una plática, lluvia de ideas, y se va replicando. Sí, hay varios estadios que lo están haciendo, pero muchos se vuelve problemático, porque sí el clima es un factor, que es el primer factor, porque si hace mucho sol, no puedo hacer, no sé, tal vez cafés lavados, ¿no? Necesitaría yo más, es más propicio el sol para hacer cafés naturales. Y si hay mucha humedad, no puedo hacer naturales, porque al haber más musílago, podemos generar más moho de manera más rápida y no controlada. Entonces, eso es importante, ¿no? También a veces el Estado, por la cuestión climatológica, sí define qué sería lo correcto para hacer. Digo, tú lo puedes hacer, a consecuencias de que ya vas a luchar contra el clima y el tiempo, ¿no? David, perdón que te interrumpa, danos oportunidad de ir a la pausa, vamos a escuchar a los patrocinadores de Amanecer Campirano, y seguimos platicando de este tema. Nosotros regresamos enseguida. Amigos de Amanecer Campirano, qué bueno que están con nosotros, y les reitero nuestras frecuencias, 1,150 de amplitud modulada en el Valle de México, también estamos en Guadalajara, en Monterrey, en Acústica Radio, en Guerrero, en Sinaloa, en Yucatán y en otras importantes entidades de la República Mexicana. También nos encuentran en la gran cadena Alba Visión, Canal 13 de Televisión Abierta, y en nuestras redes sociales como Acústica Noticias y Amanecer Campirano. Seguimos conversando con David Balbuena Coapio, barista de Café Conciencia, y estamos hablando del campeonato de baristas en el Estado de Puebla. Bueno, David, ya en el pasado bloque nos hablaste de la producción de café y sus características en Puebla. En términos generales ya tenemos una idea. Háblanos ahora de este desarrollo para llegar a esta especialidad que mucha gente verdaderamente aprecia, que mucha gente queda, pues, por lo menos impresionada del manejo que tienen ya los creadores del café, de todas las combinaciones que logran realizar, de los diferentes sabores que ustedes generan, David. Bueno, pues, para empezar, nuestro oficio se llama barista. Yo podría decir que ahora ya no es solamente verlo como un oficio, ya es una profesionalización más avanzada. Sí, así es, así es. Porque el oficio realmente nace de una necesidad que es atender la preparación de café, ¿no? Manipular la máquina de expreso y hasta ahí, ¿no? Si bien el barista nace en Italia, esta palabra y este trabajo, pero ha ido cambiando. Perdón, ¿barista es por la barra de café? Hay un tema, ¿no? Ahí el italiano, pues, tiende a defender mucho lo que es italiano, ¿no? Entonces ya existía la palabra bartender. Bartender, sí, sí, sí. Perdón, barman para la época, entonces... Relacionado con la venta de bebidas alcohólicas, de la preparación de bebidas alcohólicas, ¿sí? Que al fin y al cabo los dos, en la traducción más real, sin meterle tantas flores porque lo dicen, es que el barista es el especialista y la realidad es que no, el barista es aquella persona que trabaja sobre una barra o detrás de una barra, igual que un barman o un bartender, ¿no? Pero como el italiano estaba iniciando la cultura del café, porque un barista en Italia, pues, sabe de coctelería, un poco de vinos y preparación de café, decidió unificar esta parte y le llamó barista, ¿no? Donde el objetivo primordial, pues, es hacer café. Pero un barista italiano, en su mayoría, sabe los tres ámbitos, ¿no? Coctelería, vino y café. Las barras de café en Italia nacen con el café expreso, que me llamó la atención, fíjate, el otro día fue una cafetería y aparece un letrero que dice, el café es expreso con doble S, no es expreso. Me parece una aclaración muy pudiente, muy prudente, fíjate. Sí, 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 digo, vamos aclarando la parte del oficio, es esa, para no entrar como en disputas, porque también un barista últimamente hay una competencia de café y coctelería, donde, pues, efectivamente se mide el ámbito profesional en preparación de café y la mezcla con alcohol, pero, este, hemos arraigado muchas malas costumbres, preparaciones y palabras. Entraría está el expreso, que el expreso se llama referencia a presión o prensado, en italiano, pero mucha gente en algún momento en la traducción, pues, sí, le puso la X, ¿no? Haciendo referencia a algo rápido, que sí tiene similitud, pero no, mucho nos pasa también como con el término arte-late. Realmente lo correcto es latear, ¿no? Arte con leche. Porque en México nos pasa que cuando decimos arte-late, nos dicen, es que solamente en las bebidas late, se puede hacer la figurita en el café. Y la realidad es que se puede hacer todos esos diseños en algo que contraste con la leche, ¿no? Ya vaporizada con la máquina, y por eso es latear, ¿no? Más cercano del inglés al español, arte con leche, ¿no? Arte-late. Entonces, así tenemos, este, algunas palabras, la ventaja de eventos como el campeonato de baristas es también acercar al público, porque se ponen a sillas, ven a los baristas cómo explican, cómo preparan. Y también se les da la curiosidad, y en algún momento, poquito a poquito, ya se ha ido cambiando también, este, la manera de expresarse de manera correcta, ¿no?, hacia las bebidas. Ahora, ¿en qué consiste este campeonato de baristas que vamos a tener en la Expo de Puebla? El campeonato de baristas Puebla nace a raíz, efectivamente, asociada con la Secretaría de Desarrollo Rural, y como platicábamos un poquito enfocando el café poblano. Pero, ¿qué pasa con los cafés de especialidad? Un café de especialidad ya es un café, pues, que necesita un poquito más de todo y que tiene determinada evaluación. Y al llevar más de todo, pues, se debería de pagar más. Perdón por la interrupción, pero acuérdate que hay mucha gente que nos ve que no está muy familiarizado. ¿Qué es de todo? De todo implica, pues, más una fermentación bien controlada, más nutrición de suelo, una recolección selecta y, pues, variedades que potencialicen la tasa en calidad, no en volumen, ¿no? Eso es para el productor. Eso es para el productor. Cuando llega a nosotros, pues, qué mejor cuando un cliente, cuando vamos, por ejemplo... Cuando llega a ustedes, ¿ustedes ya saben qué reciben? Por lo general, sí. Hay muchas veces que las compras son a ciegas, ¿no? Aquí viene un previo estudio que es la catación de café, que es la evaluación ya sensorial. ¿Qué ustedes hacen los baristas? El más apropiado aquí para hacerlos es algo que se llama QGrader. El QGrader tiene una licencia y digamos que es el único facultado para ponerlo así registrado, porque tiene una licencia y un permiso del CQI, que es una organización que se encarga de eso, para darle esa veracidad. Nosotros como baristas sí tenemos y debemos desarrollar ese perfil sensorial porque, pues, cuando nosotros preparamos el café y lo ofertamos al cliente, pues, esperamos darle lo mejor. Entonces, también pasa como cuando vamos al súper, pues, compramos frutas y agarramos las más bonitas, las más jugositas. En el café no es tan tangible, al menos es selección, pero nos damos cuenta a lo mejor el barista cómo prepara, el tipo de grano que se ve ahí en la tolva, que es donde están los granitos contenidos del molino, sus movimientos al preparar y se hace una figurita. O sea, sí podemos a lo mejor seleccionar... La decoración de la taza, digamos. Seleccionar, al menos visualmente, en esos aspectos muy generales. Entonces, a raíz de esto, pues, el productor dice, pues, lo tengo que vender más caro porque yo también tengo que trabajar más. Entonces, un cliente al tener facilidad cercana a cualquier café, pues, súper... Hay personas que a veces van tocando puerta por puerta y ven el café y te dicen café de la sierra. Y a veces ponen un kilo en 180 pesos el kilo, ¿no? O sea, poner un ejemplo. Entonces, eso en costo, pues, puede ser mucho más barato. Su café de especialidad de un kilo puede oscilar. El problema del café de especialidad es que no hay un mínimo ni hay un máximo, ¿no? De hecho, es subasta. Ahí entra en el tema de las subastas. Así que no es un precio fijo. El objetivo del café de especialidad, que yo creo que podemos partir, es mejorar la vida del productor, ¿no? Pagando la calidad, ¿no? Ya si tú en tu cafetería vendes bastante bien y el productor te pide 200 pesos, a lo mejor 250, ¿no? O sea, buscar ese punto intermedio para que ambas partes salgan ganando. Entonces, el productor va a tener este problema comercial. ¿Quiénes son los que pueden comprar este tipo de producto? Y que entiendan la calidad, ¿no? Sobre todo. Y ya el barista, pues, es donde entra ahí. Porque ya cuando compra un café o un maestro tostador, también puede ser el caso, pues, exige esa calidad. Y cuando la entrega el cliente, la comparte. Entonces, también el cliente también adopta y entiende que es la calidad y la especialización al preparar y el café de especialidad. Y ya no le cuesta pagar 400 pesos, tal vez, un kilo de café tostado cuando venía comprando el de 180. ¿Por qué? Porque, pues, ya le contaron la historia, que a lo mejor era algo que, pues, le hacía falta conocer. Así es. Que es la intención parte de la rutina, ¿no? Contar cómo adquirieron el café, qué es lo que van a hacer con ese café. Y sobre todo, pues, cuando lo prueban, si sienten ese cambio, ¿no? Dicen, ah, esto está rico, es agradable. Entonces, van mejorando sus hábitos de consumo. Entonces, el campeonato nace de esa necesidad, primordialmente. Y segundo, pues, también para mejorar y medir nuestras habilidades en este medioquia barístico, vamos a ponerlo así. Pues, también de compartir conocimiento. Hay algunos baristas que platican y preguntan, ¿tú qué llevas? No, pues, yo llevo esto y voy a hacer esto. Ah, no se me había ocurrido. Qué buena idea. Entonces, también se trata de hacer esa comunidad de aprendizaje y, pues, mejorar también esa proyección que tiene el barista en la escena de la preparación. ¿Qué es lo que se va a calificar, David? En este año hicimos un pequeño cambio. Te voy a contar un poquito de lo que veníamos haciendo en las series anteriores. Se preparaban espresos dobles, dos espresos dobles para cada juez, dos bebidas en par, dos bebidas con leche y dos bebidas de la autoría del barista, ¿no? Donde ya él ocupa su creatividad y primordialmente y estrictamente tiene que ser café poblano. No puedes competir con un café que no sea poblano, que es uno de los principales requisitos. Este año solamente vamos a evaluar la bebida con leche, la bebida de autoría y el nivel de dificultad va a ser elegir la máquina, ¿no? Va a ser máquinas diferentes, porque antes previamente lo que se hacía es, te presentamos la máquina, tú la usas un ratito para que te relaciones con ella, sepas cómo presionar de este lado, de aquí, cómo se inserta el portafiltro, etcétera. Los generales de la máquina, piensas tu receta que ya venías trabajando anteriormente, tu perfil de sabor, para ya aplicarlo al momento del escenario. Entonces, en este caso vamos a tener ese rol, ¿no? De hacer un intercambio de máquinas sorpresa para medir la habilidad del barista. Que la diferencia de otros formatos, de otras competencias, es que aquí no hay limitantes. No hay limitantes en qué aspecto. Hay otros formatos donde te dan ya determinados lineamientos muy marcados para facilitar también una rutina, el trabajo, etcétera, y tener algo estándar, ¿no? Para que sea replicable. En el de baristas Puebla, utilizamos máquinas de gama alta, donde se puede subir la temperatura, bajar la presión de la caldera, también hacer preinfusiones, que es hacer una pequeña humectación del café usando agua, y después la extracción, post extracción, muchas cosas que le puedes mover a la máquina, y ese es nuestro formato, donde el barista diga, tengo un Ferrari, lo sé correr, lo corro, ¿no? Y los que no, pues también aventurarse, todo lo que les puedo ofrecer, eso, se relacionan, y digo, el café es muy noble, y la experiencia también con el barista te ayuda a entenderle, ¿no? Eso es nuestro reto. David, lamentablemente el tiempo se nos empieza a agotar, ¿cuándo se va a llevar a cabo este campeonato, y cuántos baristas van a participar? Son 23 baristas, la idea original de la... Todos poblanos. La idea original de que fueran todos poblanos, en algún momento, para poder tener más proyección con los productores poblanos, para que sus granos lleguen a otros estados, desde el día uno de la competencia, acordó que pudieran ser competidores de otro estado. Pero que usen café poblano. Pero que usen café poblano, ¿no? Entonces, va revuelto, ¿no? Hay Ciudad de México, Puebla y Querétaro, hay otras sedes que ha sido, nos ha tocado Monterrey, Guadalajara, Veracruz, etcétera. Y va a ser el día 14, tenemos la batalla de Arte Late. 14 de junio. Arte Late únicamente. Ajá. El día 14 de junio va a ser una batalla de Arte Late, que es solamente una pequeña demostración de las habilidades de los que saben hacer las figuetes en las tazas de café. Va a haber unos pequeños premios. La inscripción va a ser muy limitada, porque no tiene costo. Nada de lo que hacemos tiene costo. Eso va a ser el día 14. Y el día... Perdón. Mentira. Ese es el día 13, batalla de Arte Late. 14. Y 15 ya son las preliminares de Campeonato Baristas Puebla. Van a pasar la mitad y mitad, un día y un día al otro, para obtener seis finalistas para el día domingo, que ya sería el 16 de junio. El domingo 16 de junio es la gran final. Ya es la gran final. Y únicamente van seis baristas. Solamente van seis baristas. De los 23 que iniciaron originalmente. Sí, es correcto. Entonces, algo que también nos da satisfacción es que la Secretaría de Desarrollo Rural ha aportado bastante, para seguir apoyando a la industria, tanto del productor de café y la especialización a los baristas, que es lo que les comentábamos. El objetivo del campeonato es esto, dar también que el barista tenga ese escenario como un doctor, como un ingeniero, y no ver como es el que hace el café. Bueno, pues David Valbuena, cuapio, barista de café, conciencia. ¿No está tu café en Cholula, me decías? Sí, estamos ubicados en la 3 Norte, en San Andrés Cholula, entre la Avenida Reforma y 2 Oriente. Perfecto. Cuando gusten, ahí tenemos, el objetivo es que tengan de Puebla, pero tenemos de todo un poco. Pues muchas gracias, muchas gracias, David Valbuena, y estamos enterados de lo que implica este campeonato de baristas Puebla, el próximo 16 de junio, aunque desde 10 antes ya se va a llevar a cabo las eliminatorias. Muchas gracias, vamos a una pausa, y continuamos con más aquí en Amanecer Campirano. Continuamos amigos de Amanecer Campirano, gracias por estar con nosotros, y continuamos con nuestras entrevistas, y saludo con mucho gusto a Erick Gordillo Enamorado, él es productor y consultor agrícola, él se encuentra allá en el estado de Veracruz, en la región centro-norte de esa bella entidad, y vamos a hablar de un acontecimiento de hace unos días, el 5 de junio se conmemoró el Día Mundial del Medio Ambiente, y vaya conmemoración la que nos tocó a la mayoría de los mexicanos, con estas temperaturas inclementes, que en algunos lugares del país superan los 45 grados Celsius, y pocas posibilidades de que en el corto plazo se presenten algunas lluvias que refresquen esta situación. Erick, me da mucho gusto saludarte, muy buenos días. Buenos días, José Luis, buenos días, auditorio, de Amanecer Campirano, es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Erick, y bueno, pues platícanos, háblanos de esta conmemoración, de lo que implica el 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Erick, por favor. Sí, con todo gusto. Mira, el día 5 de junio, festejamos, verdad, a nivel mundial, el Día Mundial del Medio Ambiente. Esta es una iniciativa que ya lleva varios años a nivel mundial, es una iniciativa de las Naciones Unidas, y que tiene que ver principalmente que los ciudadanos, las personas, verdad, sin importar si estamos en una ciudad, en el medio rural o en una parte semiurbana, vayamos adentrándonos y comprendiendo un poco lo que tiene que ver la importancia del medio ambiente y con nuestra vida. El medio ambiente es nuestro hogar, es nuestra casa, es nuestro espacio, no tenemos otro, y por lo tanto, todas las personas tendríamos que tener, verdad, una conciencia respecto a dónde vivimos, cómo vivimos y cómo cuidamos precisamente el entorno que es nuestro medio ambiente. Sí. Erick, ¿y qué significa para especialistas como tú o como para cualquier ser humano conmemorar esto con esas condiciones del cambio climático en México muy particularmente y en otras regiones del mundo con estas elevadas temperaturas que la verdad en muchos casos se vuelven casi casi inhumanas? En Veracruz, en la región que tú te encuentras, fácilmente se rebasan los 40 grados Celsius, lo mismo ocurre en la Huasteca, Veracruzana, Hidalguense, Potosina, Tamaulipeca, en varias regiones del sureste de México, en Tabasco, en Chiapas, en Campeche, en Yucatán, en Quintana Roo, que decir del norte de nuestro país y bueno, los que estamos en el centro también tenemos que soportar estas temperaturas a las que no estamos acostumbrados. ¿Qué es lo que está pasando con nuestro medio ambiente, Erick? ¿Qué es lo que tú percibes? Mira, en los últimos 25 años ha habido un deterioro del medio ambiente ocasionado por todo lo que tiene que ver con actividades humanas, ¿verdad? No es el vecino, no es la persona que tengo al lado, no soy yo, somos todos los seres humanos, tenemos una fuerte actividad que contamina el medio ambiente, hacemos uso indiscriminado de ciertos recursos, no valoramos el tema del agua que sale de nuestras llaves, ¿verdad? O las personas que tienen agua en abundancia pues no valoran este aspecto, cosa contraria a lo que empieza a pasar en muchas localidades, en muchas colonias populares donde el agua empieza a ser un tema escaso y ahí es cuando uno reflexiona el tema de la importancia de cuidar, proteger y preservar todo lo que tiene que ver con el medio ambiente y los recursos que están en el medio ambiente, el agua. Imaginémonos que esta situación va a ser cada vez más apremiante y aquí a 2030, estamos a vuelta de seis años, pero también a 2040, 2050. ¿Qué es lo que tendríamos que estar haciendo las personas comunes y corrientes? Bueno, procurando usar el agua de manera adecuada, en la cantidad adecuada y en la medida de lo posible, quien tenga la posibilidad de sembrar árboles, cosechar agua, el agua se cosecha, se almacena el agua lluvia. Vamos, al final del día, todas las personas somos los responsables, ¿verdad? de la actual situación que prevalece en el medio ambiente y lo que tú acabas de mencionar respecto a las temperaturas, pues es resultado de algo. Uno, de una actividad solar inusual en los últimos 11 años, eso no es responsabilidad de nadie, pero sí, por ejemplo, el tema de deforestación que ha habido en las zonas altas, en las zonas boscosas, en donde cada vez más hay cemento y menos árboles. Entonces, al final del día, te puedo platicar que yo estoy abajo de una higuera en este momento y el sol aquí es menos que si me muevo a tres o cuatro metros de donde estoy sentado. Entonces, los árboles son reguladores de la temperatura y el ser humano tiene que entender eso para gradualmente empezar a sembrar más árboles. Dicen que estamos en el punto de no retorno, pero yo creo que es posible si en la medida de lo posible en las escuelas, en las primarias, en las secundarias, se empieza a educar a los niños, a los jóvenes para que volquen a ver el medio ambiente no como algo externo a nosotros, sino como algo intrínseco de nuestras vidas y por ahí viene el tema de esta de este festejo, no solo es el 5 de junio, es los 365 del día del año tendríamos que estar pensando en un tema de medio ambiente y de respeto a nuestro hogar que es finalmente donde nosotros estamos como seres humanos, ¿verdad? Erick, tú percibes que la clase política mundial tenga en sus radares la protección al ambiente y te lo pregunto porque si revisamos en los acontecimientos mundiales, evidentemente la protección al ambiente pues yo no la escucho en los discursos de ninguno de los líderes, todos están preocupados más en el contencioso que tiene la OTAN en contra del gobierno del presidente Vladimir Putin en Rusia, que si va a haber un ataque nuclear, que cómo va a ser la respuesta, que cómo hay que protegerse, todos estamos indignados por este genocidio que está llevando a cabo el gobierno sionista encabezado por Benjamín Netanyahu en contra de la población palestina sin por supuesto tomar postura a favor del grupo terrorista islamista jamás, estamos preocupados porque Pedro Sánchez se peleó con Javier Milley, estamos preocupados porque el candidato de los Estados Unidos a la presidencia por el partido republicano Donald Trump acaba de ser encontrado culpable de más de 30 cargos penales, creo que ese tipo de cosas se están dominando, bueno en México ahora a raíz del triunfo de la candidata Shane Baum todo el mundo está hablando de cuáles deben ser sus prioridades pero yo no escucho a nadie que diga bueno vamos a tomar tal o cual acciones inmediatas precisamente para tratar de tener un mejor ambiente, Eric. Sí, lamentablemente se nos olvida dicen que lo que más es valioso a veces le perdemos ese respeto esa dimensión el medio ambiente es precisamente donde tú estás donde nuestros radioescuchas están donde yo estoy ahorita eso es el medio ambiente ahorita estamos con un domo de calor en toda la República Mexicana brutal y coincido contigo no escuchas un posicionamiento político que hable al respecto están más preocupados por el relevo que va a haber en el gobierno que por un tema de captación de agua etcétera creo que el ciudadano común y corriente es el que tiene que empezar a hacer acciones muy sencillas al alcance de sus posibilidades ¿verdad? como cosechar agua plantar algunas macetas vamos al final del día hay pequeñas acciones que son un granito de arena pero que contribuyen a la parte que marca la diferencia de donde yo estoy sentado y alrededor si yo espero que la parte política cambie este entorno José Luis auditorio el día mundial del medio ambiente empezó un día como el día 5 de junio pero de 1973 estamos hablando de 51 años que han pasado desde esta celebración y pues realmente se ha hecho poco pero el ser humano es muy inteligente y creo que en la medida posible esa visión que se tiene de la política en lugar de lo más importante el medio ambiente el agua los árboles la salud de la población va a ir cambiando poco a poco y esperemos que en lo sucesivo nos toque siquiera ver una parte del cambio que tenemos que hacer como seres humanos para preservar y conservar nuestro hogar que es la tierra y en la tierra hablamos de medio ambiente Eric hace unos instantes mencionabas tú algo que de lo que se habla mucho pero de lo que creo que se tiene poca conciencia el punto de no retorno ¿qué tan cerca estamos o qué tan lejos ojalá estamos de ese punto de no retorno y qué debe de ocurrir para que lo rebasemos? Mira en el caso del punto no retorno para el auditorio es el tema de temperatura estamos a un grado centígrado del punto de no retorno eso implica que cuando nosotros como seres humanos rebasemos un grado más las temperaturas que están ahorita presentes por el logo de calor en el caso de México van a ser la constante pero bueno dicen me adapto tengo mi clima bueno el problema va a ir creciendo a un tema tal que dicen especialistas que va a haber un derretimiento de los casquetes polares y ciudades como Veracruz la parte costera de México por ejemplo Tabasco Yucatán van a sufrir severas inundaciones de más de dos tres metros de altura por respecto a la actual costa a veces dicen que puede ser cinco o diez metros según algunas proyecciones de especialistas y bueno ahí es cuando el ser humano creo que esperemos no pase eso ¿verdad? va a entender la importancia de el equilibrio que implica nuestro medio ambiente es tan frágil es tan tan sencillo tan complejo este equilibrio que ese punto no de retorno estamos a un grado centígrado de romperlo si rompemos temperaturas como ha pasado en Ciudad de México en otras entidades del país y en otras partes del mundo estamos acercándonos más a ese punto de no retorno y ahí entonces es cuando definitivamente vamos a sufrir un calor mucho severo la falta de agua la pérdida de la biodiversidad en términos de animales plantas todo lo que es la parte viva de nuestro planeta corre riesgo por este punto de no retorno este humano está a tiempo de cambiar sus formas y actuar estaba leyendo el otro día la prensa internacional hablando de que en la ciudad de Nueva Delhi en el centro de la India están alcanzando temperaturas al mediodía en las primeras horas de la tarde de más de 51 grados celsius Eric con sensaciones térmicas que llegan a los 55 o 56 grados la gente lamentablemente está muriendo por golpes de calor y no se necesita estar parado una hora al rayo del sol simplemente me imagino que en Nueva Delhi debe de existir también un domo de calor como el que existe aquí en la ciudad de México o sea ya estamos enfrentando en algunos lugares del mundo situaciones verdaderamente catastróficas Eric si totalmente fíjate y no vayamos muy lejos yo daba y San Luis Potosí ha tenido más de 150 casos de fallecimientos de personas que han tenido el golpe de calor y que pues no hay condiciones para atender en hospitales y en la red de salud pública ese tipo de manifestaciones del calor entonces vamos al final del día estamos a un a un pasito verdad de hacer cambios diferentes quizás hacer un cambio diferente el tema del agua perdón que te interrumpa antes de que profundices en esos cambios diferentes danos oportunidad de escuchar a los patrocinadores de Amanecer Campirano y seguimos platicando de este tema por supuesto esperamos a nuestros patrocinadores gracias regresamos enseguida Campirano recuerden estamos a través de las frecuencias de Acústica Radio 1150 en el Valle de México 800 en Monterrey también en Guadalajara independientemente que estamos en algunas poblaciones de Sinaloa de Sonora de del estado de Guerrero del estado de Veracruz del estado de Yucatán un saludo muy cordial a todos ustedes también estamos a través del canal 13 de Televisión Abierta la cadena Alvavisión en el sur sureste del país en el Bajío en el norte y en el occidente y también en las redes sociales de Acústica Noticias y también Amanecer Campirano estamos platicando con Erick Gordillo productor y consultor agrícola en torno a lo que representa la conmemoración del pasado 5 de junio el Día Mundial del Medio Ambiente Erick pues síguenos comentando un poco más de todas estas acciones que están en nuestras manos por favor para tener una mejor condición ambiental Sí José Luis auditorio hay acciones muy sencillas muy pragmáticas verdad que no nos implican un gran costo vamos a lo más sencillo no tiro basura en la calle eso es importante la otra la basura la separo envases de PET materia orgánica la separo la siguiente que puedo ir es tener plantas en mi jardín plantar macetas si no es posible verdad al alcance de las posibilidades plantar un árbol puede ser un árbol frutal puede ser un árbol maderable si planto 10 o 20 estoy contribuyendo en esa misma cantidad y así sucesivamente el tema por ejemplo de cambiar focos los focos tradicionales de 100 watts cambiarlos por focos ahorradores apagar las luces cuando no las estoy ocupando usar el coche lo más necesario solo lo posible y eso son pequeñas acciones que si todo el mundo en el planeta las hace estoy seguro que vamos a reducir la huella de carbono que generamos cada que nos levantamos y cada que hacemos nuestras actividades diarias estimado auditorio José Luis hablan un poco más que es la huella de carbono es un concepto que se ha estado utilizando en los últimos años pero en concreto que es la huella de carbono la huella de carbono es medible Eric es medible de hecho la huella de carbono es todo lo que genera impacto de nuestras actividades ejemplo yo me levanto a las 4 de la mañana enciendo el foco ahí estoy consumiendo energía eléctrica ahí estás dejando tu huella de carbono así es ahí empieza la huella de carbono cuando abro la llave de la regadera en la que me baño el jabón toda esa parte de cosas que yo utilizo tienen un proceso de producción en el caso del agua verdad las bombas que abastecen el agua hacia el tinaco de mi casa entonces todo eso es huella de carbono y es todo lo que implica las actividades del ser humano y que generan gases de efecto invernadero ejemplo yo me trasladé 40 kilómetros de mi espacio a un espacio de producción entonces ahí que me gasolina contaminé cierto número de kilos de dióxido de carbono y todo eso va generando huella de carbono a lo largo del día y los alimentos que consumo pues también tuvieron un proceso de producción esa es mi huella de carbono ¿cómo la puedo minimizar? no la puedo acabar la puedo minimizar pues desde la mañana les platicaba se apagan los copos a tiempo el coche solo sucia lo necesario la basura se pone en su lugar y en la medida de lo posible uno trata de plantar plantitas algún árbol frutal algún árbol maderable y esta es la forma como podemos minimizar nuestra huella de carbono ejemplo más importante la huella de carbono una persona ocupa al día 250 litros de agua para su uso diario hay lugares donde esa huella es mucho menor la huella hídrica que le llaman el uso del agua hay gente que utiliza 8 o 7 litros es la diferencia hay gente en África en África que no tiene acceso al agua y aquí en México hay localidades como Iztapalapa donde la gente tampoco tiene agua en el norte de Sonora y en el norte de Chihuahua pero también ya empieza a verse estos problemas en Oaxaca en Chiapas en la península de Yucatán entonces el tema de la huella de carbono y la huella hídrica son dos cosas que el ser humano tiene que entender y valorar y en la medida de lo posible apostar por regresarle algo a nuestro medio ambiente de todo lo mucho que nos da Ahora Eric por otra parte ¿qué pasa con las macropolíticas públicas que buscan evitar que la atmósfera reciba estos llamados gases de efecto invernadero a través de uso de tecnologías limpias a través de suprimir en la mayor cantidad posible el uso de combustibles fósiles ¿qué pasa con estos gobiernos que les permiten a ciertas empresas llevar a cabo actividades altamente contaminantes bajo la condición de que yo te dejo contaminar y tú me das dinero para que yo lo invierta en otras regiones del mundo a través de los llamados bonos de carbono que benefician a personas en países en vías de desarrollo para que lleven a cabo políticas por ejemplo de cuidado de bosques de sembrado de árboles ¿cómo estamos a ese respecto Eric? Mira, nuestro país ahí empieza a tener ciertas plataformas que son incipientes visto al público que conozca la plataforma México 2 así México México 2 es una plataforma precisamente que tiene que ver con proyectos ambientales en donde un productor agrícola un productor forestal es un prestador de servicios ambientales y cobra por el hecho de darle mantenimiento al bosque porque ese bosque genera oxígeno captura dióxido de carbono pero aquí en México en particular estamos en pañales hay países muy adelantados como puede ser Alemania como puede ser Reino Unido en donde tenemos sistemas ya establecidos para mitigar nuestras contaminaciones como seres humanos el modelo va a ir planeando poco a poco estamos hablando de 2030 2040 2050 donde va a ser una constante y así como el día de hoy algunas personas ya pagan la la verificación vehicular que aquí en México se sigue manejando con fines políticos electorales pero que en otros países y de corrupción además ambiental sí entonces vamos poco a poco va a empezarse a generar impuestos verdes para precisamente canalizarlos a la parte ambiental y vuelvo al tema en México estamos en pañales hay estados como Jalisco que ya tiene un tema de bonos de carbono el estado de México lo tiene en ley pero no lo tiene a nivel operativo entonces poco a poco van a ir planeando este tipo de acciones y donde mucha gente que está en el medio rural se va a volver un prestador de servicios ambientales para contribuir al tema de sanidad del aire calidad del aire y también la parte de mitigación del cambio climático un árbol mitiga el cambio climático y prueba de ello es lo que les comentaba el auditorio y a ti José Luis estoy abajo de una higuera y aquí la sombra está mucho más agradable que si me salgo de la sombra es una cuestión de lógica de sentido común entonces un árbol contribuye de manera positiva al medio ambiente que tendríamos que estar haciendo sembrando árboles ahora Eric tú percibes que haya políticas mundiales no únicamente en México para que de veras las tecnologías alternativas de energía permanente comiencen a ser una realidad o durante cuánto tiempo más seguiremos dependiendo de la extracción de los llamados combustibles fósiles el petróleo y el carbón por mencionar a los más a los más importantes Eric mira hijo le hice una pregunta bien compleja porque el tema de las tecnologías existen hay muchas tecnologías amigables hay tecnologías ancestrales incluso como puede ser siembra de agua que por ahí vamos a traer un tema con nuestro auditorio posteriormente pero mientras exista petróleo y mientras existan intereses relacionados al petróleo el ser humano va a seguir dependiendo ¿verdad? el grueso de la población vamos a seguir dependiendo de este tipo de energías fósiles y cuando se empiece a acabar el petróleo se van a empezar a instrumentar estas tecnologías que ya existen que son amigables ahorita son costosas ¿verdad? porque no son masivas no están al alcance de las necesidades pero yo les pudiera poner un ejemplo muy sencillo a la historia y creo que lo van a entender a la perfección si toma los permisos hace 25 años quien tenía un teléfono celular era alguien que tenía mucha plata el día de hoy la mayoría de las personas tenemos incluso un celular inteligente ¿no? entonces va a pasar que las tecnologías de medio ambiente que ahorita son poco accesibles poco conocidas van a ser de uso mativo así como lo fue el celular en estos momentos y lo comparamos con hace 25 años va a pasar de eso estamos seguros sí 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 pues esperemos esperemos que eso ocurra y bueno ojalá el tema del medio ambiente reitero se ponga se ponga en el interés de los políticos a mí me tiene aterrorizado esta apología que se está haciendo de la guerra el hecho de manejar con tanta ligereza de cómo Rusia debe de atacar Ucrania de cómo la OTAN debe tener emplazados sus misiles para destruir eventualmente a Rusia de cómo el gobierno sionista de Benjamín Netanyahu se niega a acatar las disposiciones de los organismos internacionales para suspender el fuego en eso estamos entretenidos y estamos concentrados eso sí bajo los efectos de nuestro aire acondicionado porque afuera tenemos más de 35 grados de temperatura con un cielo completamente despejado Erick ojalá los humanos ojalá los productores rurales nosotros comencemos a poner en la palestra estos temas así es y mira Amanecer es una plataforma precisamente para hacerle reconocimiento a quienes nos escuchan en nuestro auditorio que si yo soy productor rural yo estoy contribuyendo a la solución no al problema lo que tú acabas de mencionar es el problema el enfoque que tienen ciertas personas al problema nuestro auditorio que está en el medio rural que puede estar en Michoacán Estado de México Oaxaca Chiapas todo lo bonito de nuestra República Mexicana ese productor contribuye a nuestro medio ambiente contribuye a nuestra alimentación y el día 5 de junio Día Mundial del Medio Ambiente es un día de festejo para estas personas que hacen posible que siga habiendo oxígeno que siga habiendo árboles que siga habiendo producción de alimentos a partir del trabajo que se hace y entonces el día 5 de junio debe ser un día de festejo de todas estas personas que están en el medio rural y que hacen posible preservar y conservar el medio ambiente que es nuestro hogar Pues Eric Gordillo enamorado productor y consultor agrícola muchas gracias Eric por traer este tema a la mesa te lo apreciamos y seguimos en contacto gracias a ustedes y al auditorio mucho éxito muchas gracias buenos días bueno pues estamos llegando a la parte final de Amanecer Campirano les agradecemos mucho su audiencia y les recordamos que estamos en radio estamos en televisión estamos en redes sociales en las páginas de Facebook de Acústica Noticias y también de Amanecer Campirano Canal 13 Televisión Abierta Cadena Alvavisión Sur Sureste del País El Bajío Guadalajara Monterrey y también en las frecuencias de Acústica 1150 de AM en el Valle de México también en Guadalajara y Monterrey le agradezco mucho al equipo de producción de Amanecer Campirano su asistencia y los invito a que sigan en contacto con nuestra programación muy buenos días